¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Qué tramposo que eres! ¿Qué te digas, Lack? ¡Sí! ¡Pon mi cama de vuelta, tonto! ¡Que no la tengo yo! ¡La tiene Timor! ¡Se lo he comido! ¡Timor! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Dejen de romperme la habitación! ¡Auxilio! ¡Sáquenlo del clases! ¡Veo el Fortnite! ¡Veo el Fortnite, Timor! ¡Fornite, Fortnite, Fortnite! ¡No, yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar a Fortnite! ¡Sale aquí! ¡No, tú no quieres jugar porque tú eres malo! ¡No juego! ¡Yo no juego a nadie! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Arbolito, lo tengo que... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ven pa' aquí! ¡No! ¡Vamos, corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Venmelo! Ya tengo mi computadora aquí afuera Te he perdido de vista, aquí estás ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Vente de aquí! ¡Qué tramposo tienes creativo, tramposo! A ver, aquí... ¡Ahí está! ¡¿Qué has hecho?! ¿Con qué? ¡Me ha matado! ¡No! ¡No! ¡Estás loco! ¡Timo, ven! ¡No, Timo se te pidió a mí! ¡Y yo estoy en el centro! ¡Oh, no! ¡Háganse, tipe! ¡Tontos! ¡No, no! ¡Eso trampa! ¡Yo voy caminando! ¡Voy a hacer una casa nueva! 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 ¡Ya estamos llenando! ¿Quieres que te ayude a hacer la casa nueva? ¡Claro! ¿De verdad? ¿Y viviremos ahí juntos como youtubers? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía! ¡Yo lavo la ropa! ¡Tú lavas los platos! ¡Sí! ¡Toma, toma la pared! ¡Y yo como comida! ¡Hola! ¡Sí, desperta! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hola! 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 ¿Cómo pusiste la tierra con pasto? ¡Porque me gusta! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Me gusta la tierra con pasto! ¡Estás usando vaca trampa así! ¡No! ¡Estoy poniendo muchos clics! ¡Vamos a poner así aquí! ¡De verdad! ¡Aquí va a estar la puerta, ves! ¡Ven, arbolito! ¡Ven, entra! ¡Madre mía! ¡Entra, arbolito! ¡Entra, por favor! ¡Hazlo a entrar! ¡Hazlo a entrar! ¡Hazlo a entrar! ¡Arbolito, ven! ¡Ven, arbolito! ¡Ven! ¡Hazlo a entrar aquí! ¡Está aquí arriba! ¡No, pero por el otro lado! ¡No! ¡Arbolito! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sácalo de ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡No! ¡Déjalo! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Con sonión de construcción incluida! ¡Qué pasa, Mora, Superbebé! ¡Qué pasa! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡No, Superbebé! Milo, ¿viste que es sonión de construcción incluida? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Hola! Es porque... ¡Tenemos el mod de sonidos! ¡Sí, sí! Es que yo estoy construyendo por eso, ¿ven? ¡Sí! ¡Es el... ¡Son los modos, chicos! ¡No se confunden! ¡Mira, mira! ¿Por qué no dice que están haciendo eso en un tegrado? ¡Escucha, escucha cómo pongo los bloques y todo! ¡Sí! ¡Se escucha! ¿Cómo martilleas? ¡No! ¡Ahora no estoy diciendo nada! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Hola, Timo! ¡Hola, Timo! ¿Por qué no hablas, Timo? ¡Timo! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué te pasa, Timo? ¿Estás mudo? ¡Timo! ¡Desmudeate! ¡Hola! ¡Timo, no sabes ni tú! ¡Tú no sabes qué estás grabando, Timo! ¡No puedes decirle! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira qué casita que no se vuelve marcado! ¡Está muy buena! ¡Tú me atras! ¡Pero es mío! ¡Pero aquí le falta un pedazo! ¿Pedazo de qué? ¡Ahí atrás! ¡Un pedazo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Está muy buena, eh! ¡Está muy buena, eh! ¡No, no, no! ¡Espera, hay que hacer las habitaciones! ¡Espera, espera! ¡Es un loft! ¡Nunca hicimos una casa así! ¡Un loft! ¡Sí! ¿Cómo es eso? ¿Por qué saca eso? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está muy trompecita! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo lag, tengo lag! ¡Está en ese modo súper medio de tramposo! ¡No, tengo lag! ¡A mí me gusta, sí! ¡Mira, quedó! ¡Quedó súper loft! ¡Súper kawaii quedó esta parte de arriba! ¡Eso no es loft! ¡Eso es a modo ambiente! ¡Está muy buena! ¡Está muy cuye! ¡Está construyendo! ¿Está construyendo de nuevo? ¡Sí! Es muy cuye esta casa, ¿sabes? ¡Mira, mira! ¿Qué pasó a ti? ¿Qué le pasó? ¿Qué haces? ¡Desmudeate, tonto! ¡Les cortaron la lengua a los piojos! ¡Sí! ¡Tiene piojos! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Está construyendo! ¡Es normal! ¡Escuchá, mira, fíjate! ¡Les voy a contar un cuento! ¡Y una vez! ¡No, espera, espera! ¡Me lo cuenta cuando vayamos a la casa del noob! ¡Tengo ganas de ir a visitar al noob! ¡Vamos! ¡Pero! ¿Para qué estamos haciendo esto? ¡Síganme los buenos! ¡Me cansé de jugar a subir para ahí! ¡Vamos! ¡Síganme los buenos! ¡No me quedo bien aquí! ¡Yo he sigo construyendo! ¡No, no! ¿Te escuchas algún sonido? ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Yo te estoy escuchando! ¡Yo te estoy escuchando! ¡En realidad puse que arbolito construya! ¡Luz Intergaláctica! ¡¿Por qué?! ¡Luz Intergaláctica! ¿Por qué? ¡No! ¡Por no avisar! ¡No! ¡Es que! ¡Es anillo me lo esperaba! ¡Luz Intergaláctica! ¡Luz Intergaláctica! ¡Es anillo me lo esperaba! ¡Luz Baby! ¡Sí! ¡Cuándo se te pase! ¡Luz de la! ¡¡Luz de la... ¡¿Se te pase?! ¡¿Cuándo se te pase?! ¡Venelo! ¡Luz! Esas iluminaciones ya son muy fuertes Luz construyendo No, no, es que dejamos a trabajadores De acuerdo de las hormiguitas del noob Son trabajadores superhéroes Hola noob Hola noob Hola 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 Soy tu fan Soy tu fan ¿Qué te piensas? ¿Qué me vas a hacer? Es inútil Escuchen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En mi casa Soy yo Soy yo Mira Es Timo Mira ¿Ves como ese ruido? Es Timo ¿Ves? Hola Esos efectos especiales ¿Qué? ¿Sabes qué? Esos efectos especiales van a hacer que Timo Tenga No un video Es efectos especiales en su video Un cráter Un cráter directamente Su video será un cráter ¿Qué es eso? ¿Se come? No, no, no No tiene nada Bueno Vamos a que sea el tío Wacky ¿Vita? Sí, sí ¿Qué te pasa? Vamos 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 Al ritmo Al ritmo de la obra Vamos En una Sola Maneobra Luz 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 Académica Para Timo Es que Milo Sabes En mi mente Me ha hablado en otras voces Luz de la construcción Para Timo En mi casa Había trabajadores Pero en serio Aquí afuera ¿Sabes? Sí Por eso ¿Sabes? Ah Pero yo se fueron No, no Esos son los que se han ruido Los tontos Ah, por razón Corre, corre, corre Oye Oigan, les cuento una historia Sí Mira, mira Timo Necesito a Timo Para contar una historia Si no, no se puede Cuéntala El otro se desapareció Cuéntame la historia, compañero Gracias Vita ¿Por qué te has tenido de tres? A ver Escucha Venta Siéntate Siéntate Venta Vita, ven aquí Ya voy Ya haces De mi vida De mi corazón Se me perdió algo Ojo, ojo Te voy a hacer TP, Vita No, no, no Hemos de ser TP Te voy a hacer ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero cuenta la historia Pesado No, tienes que estar aquí De verdad Tienes que estar aquí Con nosotros Los amiguis ¿Cuál? Pero Milo ¿Qué? Yo tengo Algo que decir No ¿Qué? Yo estoy aquí También Viene la cabeza al revés Siéntate Aquí Escuchen Les voy a contar una historia Muy tenebrosa ¿Quieren? No ¿Cómo que no? Sí No Escuchen Había una vez Yo sí quiero Había una vez Con sonidos de terror incluidos Sí, hay un sonido de terror Incluido Y el video de Timo Será de terror también Incluido Sí La bomba de Hiroshima La Hiroshima va a ser un Un petardo Al lado de la que lo va a pasar No Bueno, escuchen Pero si Si hoy no grabo Timo Era uno Ah, cierto Bueno, tú también tienes Tú tienes Ah, pero depende que era A ver No sé qué pasa Bueno A ver Yo le quería ¿Qué es yo de este video? Esta historia Cuéntame Había una vez Había una vez Un obrero Que estaba martillando Y yo pensaba Pin, pin, pin Quiero conocer a Foxy Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Timo? ¿Qué? ¿Qué has sentido tú a eso? ¿Pero sí de la nada Que no sea Foxy? ¿Qué? 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 Me entraron muy Hola Escucha, bien Me tengo ganas de conocer ¿Qué? Espera, Timo Ahí venimos Ven, ven, ven para aquí Ven, sí, sí Ven para aquí Espera, ¿para qué? Para que Timo No nos escuche Claro, pon la puerta esta Ven, escucha, escucha ¿Y si? ¿Y si nos convertimos en Foxy? ¿Y le damos la alegría De vernos Y que se entusiasme? ¿Qué? Si nos convertimos en Foxy Y le damos la alegría De vernos Para que se entusiasme ¿Entiendes? ¿Qué? Oh, eres tonto, Vita Ven, ven, ven Vamos a Vamos a Convertirnos en Foxy Pero Timo Se quedó ahí sentado Como tonto Sí, déjalo ahí Déjalo ahí Te llamo a venir Déjalo ahí Pero se va a empezar A comer la tierra Bebé Milo No importa Que no venga Que no venga Porque no nos tiene que ver Vamos a comprarle La porción de transformación Vamos Ah, pero no la tienes tú Sí Dale, entonces ven aquí Vamos a transformarse en Foxy No, entres ahí Vamos La tiro Sí Nos convertimos En Foxy 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a jugar? ¿Qué me vas a jugar pvp? Tonto Vamos Vamos Ven Htp Vamos a Aquí estoy Pero Timo se va a asustar ¿Dónde estás? Aquí Aquí tonto Eres un Steve Vamos No, no, no No estoy bien Soy Foxy Vamos depacito ¿Por qué quería conocer a Foxy? Vamos depacito Bueno Y vamos a sorprenderlo Vamos lo que fue eso Vamos a sorprenderlo Ven, ven Corre, 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 corre Creo que estaba por aquí Aquí está, aquí está, aquí No, no, no ¿Qué? ¿Se hizo una casa? ¿Dónde está Timo? No sé Aquí está Shh, shh, shh ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Quién es? ¡El vendedor de pan! Foxy Así no habla Foxy Foxy es lo más bonito ¡Soy Foxy! Hola Hola Mira No me la creo Tú no le hiciste Sigue sin creértela A Pepe Milo ¿Qué? ¿Qué? ¿Querías conocer a Foxy? Aquí estoy ¿Ustedes son Foxy? ¿Ah? No me la creo Mi sueño era conocerlos En toda mi vida Hola A una hora ya nos tienes aquí ¡Abrazo! ¿Qué nos vas a decir ahora? ¡Avázanos! Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Nada Y si estás comiendo tierra ¡Ata!